El Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, está ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero más claramente en Almería. Ocupa tres municipios, Almería, Níjar y Carboneras. Se le consideró Parque Natural en 1987, para conservar sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos, añadiendo a intereses educativos, culturales y turísticos. Al tener varios ecosistemas, podemos deducir de que es bastante grande, ya que tiene 38.000 hectáreas terrestres y 12.000 hectáreas. El marco terrestre está formado por animales totalmente adaptados a terrenos semiáridos y con una gran escasez de agua y vegetación. Sabiendo de eso, nos podemos encontrar con mamíferos de pequeño tamaño, tales como las quinetas, los conejos, las liebres, los topillos, los tejones o los erizos morudos. También algo muy importante y especial del Parque Natural es que en las flores terrestres tenemos diferentes tipos de plantas endémicas, que en total son seis. El regoncillo del cabo, el azafrán del cabo, la zamarrilla del cabo, el gordolobo del cabo, la clavillina del cabo y la olava morisca. Algo que destacan son los bosquetes de palmito, símbolo del Parque Natural al ser la única palmera autóctona de Europa. Aparte de la fauna terrestre, también hay fauna marina. Hay que recalcar que la Reserva Marina del Parque Natural de Cabo de Gata es uno de los lugares con más visibilidad para buceo, haciendo que nos encontremos con peces como la dorada, el espetón o barracuda, la castañuela, el congro y el galán. También nos podemos encontrar con algunas praderas de posidonia y el filtra del agua, con lagunas costeras y cuevas marinas. Cabo de Gata es un área con un clima semiárido, como dije antes. Es cálido y caluroso durante todo el año y los árboles no crecen ahí debido a la sequía. Su temperatura media anual es de 20 grados, aunque puede llegar a tener 29 grados en julio y 14 grados en enero. Su precipitación es de 201 milímetros cúbicos, ya que no llueve durante 249 días al año. Y su inicio de horrabileta es lleno. Aparte de eso, Cabo de Gata es mundialmente famoso por el modo en el que la vulcanología se ha manifestado. Es lógico que al tener un origen volcánico se encuentran muchos minerales en Cabo de Gata. Hay tantos que hubo una fiebre de oro en 1983 en las minas de Río. Castillo de los Escullos. Este castillo está sobre el monte Punta del Esparto, haciendo que desde su cima se vean los barcos que se acercaban a la costa almeriense. También hay un castillo muy importante, que es el Castillo de San Ramón, que se ubica sobre el playazo, en la localidad de Roda Pilar. Se construyó en 1764 con la intención de vigilar el litoral a viajero. Además de que tiene cuatro cañones. Junto a eso está la Torre de los Alumbres, de 14 metros, construida en 1509 para defender las minas de alumbre de Roda Alquilar. Aparte de las torres y castillos, las tradiciones o fiestas también son muy necesarias. Algunas de las tradiciones o fiestas más importantes y especiales son... La Isleta del Moro. Se celebra a mediados de julio en honor a la Virgen del Carmen. El 16 de julio se celebra una procesión marinera. Los barcos engalanados al estilo marinero y replejos de gente siguen a la barca que porta a la Virgen paseándola por toda la bahía. Los Moros y Cristianos de Carboneras. En torno al 13 de junio y en honor a San Antonio, durante dos días se celebran pasacalles donde están representados los dos bandos, Moros y Cristianos. Recreando las batallas que enfrentaron los dos bandos por el control de la ciudad. Aparte de las tradiciones, también hay dos leyendas, aunque la más famosa y símbolo de Almería es la del arrecife de las sirenas. Trata sobre que en el siglo XX un marinero estaba pescando por esa zona y dos días seguidos escuchó unos gritos de sirena y afirmó haber visto a una mujer con cola de pelo. Pero todavía no se sabe si es cierto. La segunda leyenda se llama La Leyenda del Tesoro. Se cuenta que hace muchos años en el periodo musulmán de Almería, un sultán andalusí escondió un tesoro en una gruta de cabo de gata y algunos lugares de interés. Que son la playa de los genoveses, muy visitada ya que es una playa hermosa, virgen y limpia, igual que la playa de Almería. Si te decides venir a cabo de gata, te van a estar esperando algunas actividades, como por ejemplo... Gracias por ti.